Van a repartir los premios A ver al maestro Cidino, que es el director de la Bación, que lo tenga para acá A ver al maestro Cidino, este joven, este joven, este joven, este joven Le va a dar a usted un poquito cada cinco días, así que va a estar Usted sabe, le da uno cada cinco días Usted sabe, le da uno cada cinco días Ya está, le da, le da, le da, le da, no lo metes todavía, pero no me lo sale Por otro lado, aquí se tomen y se jueven, acá, acá Ahora, estos son los otros funcionarios, aquí va acá Ahora sí, ahora vamos a ver ustedes, a ver ustedes, a ver acá, son 500 pesos de uno Y es una playera para su esposa de él, o para su novia A ver la playera de 500 pesos, acá por favorcito 500 pesos de uno, 500 pesos de una playera, aquí por el bolsito Aquí está este, ¿cuál es una playera? No hay playera, ¿la cambiaron? No hay playera, la cambiaron No hay playera, la cambiaron No hay playera, 500 pesos Es una playera matrimonial ¿Qué? ¡Ustedes, ustedes, los unos! ¡Los, los otros! ¡A ver! ¡Ahora! ¡A ver qué, la hicimos! Nosotros de los jóvenes, jóvenes, más justitos, están acá, acá Díganos ustedes, ¿cómo lo dicen? Un pantalón de mujer y un pantalón de una camisa de hombre A vos pantalón de mujer y a la felicidad de acá, por favor Por aquí tenían esto, aquí a todos los que tienen hecho Sí, 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 sí Pantalón, hombre, camisa, pantalón, una camisa Aquí está, gracias, Javi A vos, sus premios, sus premios A vos, miren, maestro, es un pantalón de Béisbol Playera de hombre, playera de hombre acá A vos, la playera y un pantalón de Béisbol, aquí está Una playera y un pantalón de Béisbol Cuánto de Béisbol Y el aplauso para este copio acá, listo Un balón acá y un muñeco Un balón y un muñeco, por favor Un balón y un muñeco Gracias Gracias El mozón que nos trae el patocilino Y quinientos pesos por acá Un pantalón y un pantalón Y quinientos pesos Dos y dos, cuatro y uno cinco Más cinco y un patocilino, quinientos Bien, jóvenes Ahora, ahora fuénganse acá, fuénganse acá por mi bolsito Fuénganse acá a ellos, un aplauso para ellos En medio, cómranos Aquí están, pues ustedes, jóvenes, muchas gracias Que la vida les siga la decisión Fortaleza y Cersa ¡Eh! ¡Con los medios! Ah, para la niña que se insinuó que tenemos que todo miedo Que venga para acá Maritrus a la Cersa Venga, a ver, se cae aquí en sus nombres A ver su nombre de usted Omar Raúl Omar Raúl Omar Raúl Marta, Marta, Marta ¿Qué? Gracias 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 Ya están todos. Y mucha gente más que no la amó. Nos ponemos aquí todos, por favor. Nos descubrimos la cabeza. El sombrero, por favorcito, la gorra. Muchas gracias, muchísimas gracias. El sombrero de la gorra, nuestro albino. Por favor, muchas gracias. El sombrero, por favor. Me deja. Saludos. Gracias. Saludar. Ya. Saludos. 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 ¡Viva! 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 En estos momentos vienen entrando los vaqueros. ¡Viva! Es una tradición antigua desde hace muchos años. y ahora en esta ocasión se presentan acá esta hermosa danza nace en esos grandes ranchos de aquí de Chauta de Tapia y que estaba compuesta después de que los vaqueros cerraban a su ganado decía patrón el caporal mayor decía patrón háganme el favor de darnos permiso de cantar, de montar los toros y otros de bailar y con bajo sexto y un violín empezaba el baile hay otro sonido ¡Gracias! Gracias.